Cuando la tarde comienza a llegar a su fin, nosotros nos volvemos a encontrar en este lunes para compartir con ustedes el segundo resumen de Noticias del Día. AMBA habilitan 5 nuevas actividades en 35 municipios. El gobierno provincial autorizó el regreso de bares y restaurantes con mesas en la vereda y gimnasios con disciplinas al aire libre. También dio luz verde a las salidas recreativas en grupos de hasta 10 personas y habilitó la construcción de obras en casas familiares y parques industriales, al tiempo que permitió la vuelta a la actividad de personal auxiliar de casas particulares. Vacunas vencidas denuncian a Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein. La Oficina Anticorrupción demandó a los exministros de Salud del gobierno de Macri por abuso de autoridad y violación de deberes tras el hallazgo de 600.000 dosis de vacunas vencidas en la aduana nacional. En la causa quedaron también vinculados la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y otros 11 exfuncionarios. Científicos argentinos neutralizaron el COVID-19 con material genético de llamas y huevos de gallina. Investigadores del INTA y del CONICET obtuvieron nanoanticuerpos capaces de inhibir la infección viral y suman dos posibilidades de terapia complementaria a las vacunas. Este logro tiene calidad de anuncio internacional y nos pone a la vanguardia en las distintas alternativas para la lucha contra el coronavirus, sostuvo el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Día de la Madre en rojo. Según CAME, las ventas durante la celebración cayeron 25,1% interanual, con bajas muy marcadas en los rubros calzado y marroquinería, joyería y relojería, y gastronomía y restaurantes. Es el tercer año consecutivo con caídas luego del 12% de 2019 y el 13,3% de 2018. Merlo aumentó a municipales. El intendente Gustavo Menéndez anunció un incremento salarial del 30% que será efectivo a partir del 1 de noviembre. Es un gran esfuerzo que hace el municipio sabiendo que los sueldos padecen un atraso estructural por 24 años de desinterés en la carrera municipal, sostuvo el jefe comunal.